pues para hacerlo bueno y también en Colosenses 3 versículos 5 y 6 nos dice hacer morir pues todo lo terrenal en vosotros que puede ser fornicación impureza, pasiones desordenadas malos deseos avaricia, que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia entonces fíjense, nos está diciendo que nos lleva a la muerte que nos aleja de la vida eterna pero también dice que la ira de Dios viene sobre la desobediencia y en la Biblia ya hemos leído o hemos percibido la ira de Dios y no queremos que caiga sobre nosotros el Señor ya le ha mostrado que tiene infinita misericordia para con sus hijos y si no lo cree para prueba un bozón usted y yo estamos aquí después de todo lo que ha pasado en el mundo después de la venida de Cristo y seguimos aquí si eso no es prueba de misericordia la verdad entonces no sé que lo sea porque por todo lo que ha vivido la humanidad hemos hecho cosas peores que las que se hicieron en la época de Noé ya estamos aquí porque si recuerdan decía que la maldad había crecido sobremanera y que es lo que vemos hoy en día tan solo vemos las noticias legisladores aprobando leyes que le dan más poder y valor a aquellos que están mal a homosexuales transexuales este bueno ya no sé cuántas más hay pero ahora resulta que tienen más derechos que nosotros que tienen más derecho a permitir que sean confundidos los niños al decir que ellos pueden decir o pueden decidir de qué género quieren ser cuando un niño es inocente cuando un niño no es todavía capaz de decir qué es bueno y qué es malo y ahora resulta que no que ellos tienen el derecho de decidir qué quieren ser eso no es más que otra mentira más del mundo para cambiar lo bueno y malo lo que son las guerras lo que son ahora todas las situaciones que pasan y vemos que cada día son más y más las cosas malas que abundan que ahora le llaman buenas y a lo bueno cada vez más gente lo califica de malo ¿por qué? porque ahora resulta que es malo que uno hable de las buenas nuevas del Señor cuando en la ley al menos en este país dice que hay libertad de creer es decir cada quien es libre de creer y nadie puede obligarnos a creer algo distinto y fíjese si eso fue en la constitución que no tiene uno ni dos años y ya estaba establecido ahí estaba establecido con bases bíblicas tomando como guía lo que decía la palabra y ahora resulta que los legisladores cada vez se enfrascan más en ver cómo cambiar esas leyes y su base para que ahora se haga lo contrario para que ahora ya cualquiera pueda incluso decidir sobre otra persona en lo que debe de creer que no no no